¿De qué trata este seminario? Justamente un interesante enfoque y desarrollo a partir de la exposición de un especialista. Sí, vamos a contar con la especialista María Eva Sanz, que es magíster en abordaje de la complejidad desde la transdisciplina. Ella ha desarrollado investigaciones sobre las conductas violentas de los varones dentro del trabajo de investigación sobre masculinidades. Ella trabaja desde hace muchos años, es una de las precursoras en Argentina sobre el abordaje de los ofensores, tanto en abusos sexuales como en todos los tipos de violencia contra la mujer, violencia por motivos de género, violencia en las parejas, violencia doméstica. Entonces vamos a tener la gran oportunidad de poder contar con su experiencia, tanto en lo metodológico, en lo práctico como en lo teórico. Y bueno, conocemos quienes estamos trabajando en la temática. Yo me he formado con ella desde hace varios años, participando de los grupos de abordaje a varones que ejercen estas violencias. Así que conozco desde adentro la metodología y se sabe científicamente que es necesario el abordaje transdisciplinar de estos varones que ejercen violencia. Eso quiere decir que trabajarlo desde una única disciplina, solamente en un consultorio, desde esta manera unidireccional, no alcanza, no es suficiente cuando se trata de violencia por motivos de género. Porque allí hay un aprendizaje cultural donde hay que desaprender, donde hay que analizarlo más desde lo contextual, porque somos producidos en una cultura, no donde se han construido esas subjetividades. No es una persona o un hombre violento, sino que es una sociedad violenta. Tenemos una sociedad que ha aprendido, se ha formado, digamos, bajo los parámetros patriarcales que nos han formateado varones y mujeres, o androcentristas, o como le quieran llamar desde los distintos lugares de la ciencia o del feminismo, desde donde se mire, desde donde se lea. Y poder comprender la complejidad de estas conductas, de estos comportamientos es fundamental. Entonces es necesario el trabajo grupal, el trabajo transdisciplinar. Hay experiencias andadas desde la transdisciplina, cosa que sí se pone en cuestión, porque hay algunas posturas que dicen, es re difícil trabajar la transdisciplina, no es posible, no llegamos a la interdisciplina, entonces ¿cómo vamos a llegar a la trans? Sin embargo, hay experiencias que sí dan fe y dan cuenta, a nivel científico, de que se puede trabajar transdisciplinariamente, y es fundamental en este tipo de abordajes de estos varones. Es la manera en la que podemos trabajar prevención de femicidios, prevención de nuevos maltratos, o de que se agudice el riesgo cuando hay una mujer en situación de violencia, o cuando hay niños que están sufriendo esta victimización, que indirecta o directamente están padeciendo estos dolores, y por eso es necesario trabajarlo desde esta mirada. Entonces vamos a tener la oportunidad de conocer la metodología. Por eso se invita a operadores y a operadoras que estén trabajando dentro de San Juan, que sean profesionales, universitarios, que estén teniendo injerencia en esto, para que puedan incorporar estas metodologías. Está abierto el seminario para que puedan sumarse todos aquellos profesionales interesados y interesadas. ¿Cómo tienen que hacer las personas que están interesadas en participar justamente de inscripciones? ¿Dónde se realizan? Bien, bueno, en el flyer que están proyectando justamente tenemos ahí el correo electrónico de la diplomatura, donde ahí tienen que escribir sus datos personales. El valor del seminario es de 3.000 pesos, bastante accesible para que puedan cursarlo. Son dos fines de semana, se va a dictar de manera virtual. No quedan las clases grabadas porque hay mucho trabajo de intercambio grupal entre quienes están asistiendo al cursado, de modo que no se puede grabar. Por eso es necesaria la presencialidad en lo virtual. Pueden escribir al mail las personas interesadas diciendo en qué se están desempeñando, qué profesión tienen y acreditarla.